Yo creo que el Pitti, no sé cómo anda, ahora le voy a preguntar cómo anda por el fulguito Juli de Congreso, Romina Ah, ya está el Pitti, no lo encontré Yo debería buscarlo al Pitti, ¿no? El de Morón, el de Azul, el de Tablada Solo te pido una lágrima más Ahora sí Beto y el Pitti y no me lo pierdo Tucumán, loco, María Carolina Luna Graciela Tiene ese niño, tiene ese niño ¿Vos esto cuántos años tiene, por ejemplo? Yo ahí tenía 18 ¿Me estás jodiendo? 18, por ahí, mi vieja se ve acordada mejor Pero es lo primero a ver, claro ¿Vos te escuchás voz de pendejo? Poco menos también, en realidad, menos, menos Yo esta canción la escribo a los 15 años Qué loco Sí, en realidad parece que hubiera sufrido yo la pérdida de mi viejo Pero en realidad es para... Cuando se fue, el mejor amigo de mi viejo se fue Mirá Y yo era muy amigo del hijo de él Casi primo Nos decíamos primo Y él era el otro de mi tío Bonabota Se dice Bonabota Es el apellido de este amigo de mi viejo y la familia Le mando un saludo Norberto Bonabota Por eso se llama Bonabota Porque el que falleció es el muchacho este Y entonces yo lo hago como si fuera el hijo Como si fuera Gustavo Pero fue la primera, yo creo que fue la primera buena canción que hice ¿En serio? Muy pibes, muy pibes La voz, faltaba curtir la voz Pero bien, bien, lista Escúchame A mí me divirtió poner un poquito de música Pero sería un pecado que la música tape lo que es La charla Yo creo que quedó ahí en un volumen que acompaña un poquito Después por ahí Claro Pero sí, aparte veo que estás en tu casa Yo te veo todos los días Hoy también vi algunas cosas Lindo programa el de hoy Lindo programa Y veo que ahí los inferiores Te imagino ahí tranquilo en tu casa como todos los días Y está buenísimo Tiene que ser así, claro Le agarré el gustito A la radio voy, viste Ya no tengo uno de ti, lo dice A la radio voy Al estudio todos los días Porque hay menos gente, viste Y en la tele arreglamos esto Y está saliendo bien Y está bien ¿Cómo te tratan esto? Un gran panel últimamente Lo quiero decir ¿Cómo te tratan estos tiempos, amigo? Estos tiempos tan raros Bien, mirá A mí no me vinieron mal Yo lo que estoy a veces Lo que se padeció más es La quietud de todo el equipo Viste Que necesita laburar Y es más jodido Porque tenemos que reinventarnos Ahora Con el cojín Tuvimos un poquito de laburo Yo ahora voy a Seguramente voy a hacer algo solista En septiembre Mediado de septiembre O finales de septiembre Y va a haber un poco más de laburo Pero La verdad que Yo necesitaba Un poco de casa Necesitaba Bueno Tiempo con el instrumento Yo en mi proyecto solista Me aboco más a la guitarra Entonces Necesito horas de vuelo En el instrumento Que las abandoné Cuando decidí ganar horas de oficio En el canto Y en La parte de Frontman Pero Me faltan horas de vuelo Y oficio En la guitarra Y así Estoy ganando Todos los días Un poco Tocando Repasando escalas nuevas Con clases Con Luguito Mendes Sacando los solos Que están metiendo en mi disco Personas impresionantes Como Alambre González Estudio con el solo de Alambre Ahora estudio Con un solo que puso Cachín Invernisi En mi disco Que es impresionante Y tanto de sacarlo Y estudiar con eso Se estudian tocando Los que tocaron los mejores Y por suerte Me están acompañando Algunos grosos Y puedo estudiar Con lo que ellos Graban en mi disco Ahí escuchamos Escuché algo Que me mandaste Con Con Claudia Puyo También Una grosso Cantan como si tuviera 20 años La menina Una de las mejores La sensualidad La sensualidad Que tiene Cuando arranca el tema No te esperás No te esperás Es una belleza Y genia Aparte Hice un vivo Con ella Y me hablaba De los años 80 70 Todo Y me volvía loco Me volvía loco Es una leyenda Escuchame ¿Cómo fue La experiencia De este Coquín Virtual Viste Medio loco Sin público Terminar el tema Viste Y no hay Vos sabés Que estás Para un montón De gente Pero el aplauso No está Fue como Tocar En 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 un programa De Musical Como hacerlo En la cúpula O en estéreo Estuvo algo Parecido De eso Pero hacía Tanto tiempo Que no tocábamos Juntos Que Aún así Fue Maravilloso El tema Cuatro Ya estaba Envuelto En una burbuja Hermosa Que te da Escuchar tus Canciones Bien fuerte Pero es verdad Que tuvimos Más sol Y más frío No pudo ser Fue Mucho de televisión Con la particularidad De estar en el Estadio más Emblemático De la Argentina Vacío No, no, no Tremendo Por eso me calcé Los lentes Negros No sé si Eso Para los pastilleros No es muy común Verme a mí En pastilla del abuelo Con lentes Negro Pero la verdad Que no había Nadie a quien mirara A los ojos Entonces bueno Me concentré en mí En la letra Para no tener lagunas Porque el error Sale y sale Entonces mejor No tener lagunas Me puse los anteojos Y actué Mucho más De lo que Siempre Gestualizo Esta vez Fue mucho más Sí Fue frío Fue frío Es raro Pero la gente Lo agradeció La gente Los quería ver Estaban Estaban contentos Sí Estaban contentos Sí Y después Íbamos a tocar El boliche De Johnny Allen En Tigre O a Jesse Jane ¿Viste? O a Pinar de Rocha Diez mil personas ¿Viste? La experiencia Todo el mundo Debería ¿Y Alacrán? ¿Cómo Alacrán? Alacrán La viola ¿Quitarra? ¿Quitarra? Alacrán Este Él agarró La viola Por ahí En la adolescencia Y después Viste Pasa eso en la vida De Empezás a laburar Y la dejás colgada Y la agarró De nuevo A los 50 años Este Así que Tenía eso Como una deuda Y era muy feliz Ahí con nosotros Poder hacerlo Eso Poder hacerlo Y ¿Qué es eso? Esperar en camarines Es de vivir eso Es toda una secuencia ¿No? Estar todo el día Para eso Y después en camarines Esperar y esperar Y viene el cáter Y toda la secuencia De músicos La vivimos Sí Pero los compadezco Una cosa Es hacerlo O sea Medio en joda O para divertirse Todo lo serio Que podés Porque hay gente Que por ahí Paga una entrada ¿No? Pero Pero como una aventura Y otra Laburar de eso Y yo me los imagino A ustedes En gira Y micros Si de acá Debe ser cansador Me parece que vos Dijiste una vez Que Tenías ganas De estar un tiempo Largo en tu casa Porque Debe ser Agotador Loco Sí No De una Yo ahora También me pasa Que Digamos La cuarentena A mí me vino bien Porque nosotros Si bien tenemos El lujo De poder tener Vacaciones De un mes Por ahí Pero también Es un viaje Porque Si vamos A Córdoba O tal vez Al sur O al norte Siempre digo La Argentina Pero Seguís viajando En casa Seis meses En casa Yo no sé Cuando Fue que estuve Todos los días En casa No, nunca Fines de semana Y semana Seis meses Esto es Loco De ese lugar Pero mirá Estoy leyendo un libro También lo cuento Esto Leí un libro Muy bueno Que te recomiendo Muy bueno Henry Cordera No se siente gritando Mucho No, no, no Por ahí corto un poquito Para que no nos distraiga No, decime Henry Cordera Biódico de educación Capo ¿Lo tenés? Sí, loco Sí El arte es aprender Me mató Porque tiene un momento Que hay un título Más bien Al principio del libro Que dice Si usted De verdad Quiere empezar A pensar esto De que También hay un Un mundo Mundo cuántico Dentro de la biología Donde Bueno También con la epigenética Y todo Se puede llegar A revertir casos Que parecen Determinantes Lo primero que hay que hacer Para entrar en esas creencias Que también es muy difícil Es apartarse de todo Y hacer una Título así gigante Cuarentena Y yo digo No lo puedo creer Lo leía en el libro Estaba leyendo En cuarentena Esto que me proponía Hacer una cuarentena Y aislarse Incluso de tus seres Más cercanos Que son los que más Programan en vos Conductas Cotidianas Así que no Así que no Me veía Digo Bueno La cuarentena Ya entonces Ya la hice Yo decía Escuchame una cosa Vos estuviste Piti Urgando Urgando No Formándote Un poco En la programación Neurolingüística En algún tipo De coaching Estuviste Digamos Siempre paralelo A la música Estudiando Cosas vinculadas También A Cercanas A Me encanta A mejorar La calidad de vida ¿No? No sé De física cuántica ¿Cuánto aprendiste? No Sabés que siempre Tampoco tanto Me gusta siempre Preguntarme Y seguir viendo Pero nada Tuve un gran psicólogo Una vez Que me dijo Pero escuchame una cosa Porque Así se escribe Si no me equivoco Eric Corvera Eric Corvera Están preguntando Por el autor Del libro Que nombraste ¿Viste? Me partió la cabeza Me partió la cabeza La frase más reveladora De ese libro Es cuando dice Que la física clásica Y la física cuántica Realmente Se empezarían A hermanar Según él En la biología Eso es de loco Porque Me mató Digo Está claro Que las leyes De la física clásica Digamos No son compatibles Con las leyes De la física cuántica En la física cuántica Tal vez Un Quantum Cae para arriba Y bueno Por eso es que No podemos manejarnos Con esas leyes En este plano Porque acá Las cosas Caen para abajo Una cosa Incluso es la muerte En el ámbito De la física pura Y otro De la física cuántica Claro 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 Y él dice Que justamente Estos dos planos Se unirían Hoy En la biología Donde muchas veces Te quebras Un hueso Y te vas a arreglar Con las leyes De la física clásica Para reparar eso Y también otros problemas Como algunas situaciones Letales Y de otra situación Por ahí Con ciertos Mecanismos cuánticos Se pueden llegar A lograr Con todo lo que es Ese increíble Experimento Que hicieron De las dos rendijas Donde se determina Que el observador Al fin y al cabo Puede modificar Si un electrón Es un electrón O se comporta Como onda Tremendo Pero yo solamente De ver películas ¿Y tú qué sabes? Uno, dos y tres Me la morfé La vi 500 veces Y hablo Con la boca del ancho Está entera en YouTube Está entera en YouTube Escuchame Dice Qué loco Dice acá Paula Me recibí de acompañante En vivo Neuroemoción En el instituto De Enrique Corvera Bien Es Enrique Bien ¿Y tú qué sabes? Lo recomendamos Para estar en YouTube Completo En castellano Subtitulado Es una maravilla Sí, sí Por eso recién Te decía Una vez un psicólogo Me fue más Profundamente Y yo no Me quedé medio pato De recursos De física cuántica Y después hablábamos En un momento De Nietzsche Y también Y de ontología De lenguaje Sabía poco Pero sabía Algunas cosas De PNL Y también Cada vez que profundizaba Me decía Pero escúchame Vos no profundizás En nada Vos es como que Todo lo conocés Por arriba Y te va manejando Con eso Y le digo Eso puede ser Ahí me cacheteó Yo no sé Si sé mucho De física cuántica Ni de PNL Hice PNL Hice PNL Y terminé Una fase No Dos fases Son tres Y de coaching Terminé una fase Creo que ahora son tres O sea que Y aparte Todo eso Si no lo practicas La teoría No es Conocimiento La información No es conocimiento El conocimiento Es la experiencia Así que Si no lo practicas Bueno Te acompañan conceptos Por la vida Pero De ahí A realmente Mejorar la calidad De las personas Con ese recurso Que se puede Y ahí estamos lejos Yo Inventé un manual De PNL Para la radio Este Trucho Pero Muy creíble ¿Viste? Y Es decir Para La conquista Ponele ¿No? Entonces Yo decía Que Lo tenía Me lo escribí Todo ¿No? Para digamos Si la chica Está en Primera cerveza Que comparten El primer café Primera salida Y se pone la uña Entre los dientes Está queriendo Sexo Si la chica Si la chica Con el dedo Está charlando Y rodea La copa Hay química Sexual ¿Entendés? Yo me perdí Muchas oportunidades Estoy dando cuenta Que Me perdí Muchísimas oportunidades En mi juventud Porque Más de una vez Se han mordido las uñas Delante mío Y jamás hubiera pensado Si hubiéramos tenido Toda esta información ¿Este Manuel Cuando lo sacaste? No, no Lo tengo escrito Mirá Me voy para atrás Yo te digo Si en la primera charla La chica Está cruzada de piernas ¿No? Si vos estás cruzado De piernas Y digamos Y Mueve el pie Afirmativamente Es porque hay química Si lo Si lo mueve así Pero colgado Y No vas a tener Ahí está el inconsciente La mató Sí, sí, sí Es verdad Es real En una cita Sí, sí, sí Es verdad Esas Son recursos penalísticos Es verdad Tenés más de eso Yo tengo un amigo Que decía Que si Eso A mí me lleva más Cuando se toca mucho el pelo Cuando Se toca el pelo No sé si era un gusto personal Pero decía Fíjate Para mí Cuando se toca el pelo Y como que están en la propaganda Viste No sé si va la percepción de uno O el deseo del otro Pero Decían que también Como que querían Estar más abiertas A que pase algo Por ejemplo Si Va más la del pelo Que la de las uñas La de las uñas Vos decís Estás nerviosa No, no, no Yo te hablo de las uñas Acá Primero La copa Imagínate la copa de vino No tengo acá una Viste Cuando con el dedo Y No te digo Morderse las uñas Hay un Hay un gesto De algunas mujeres De Ponerse la uñita Entre los dientes Hay Hay una cosa sexual Viste Ahí está Ahí está Escúchame Dice La PNL Que por ejemplo Mirá el gesto Cerrado Cosas básicas No es lo mismo Si la señora Claro Bueno Te matas Y se cruza de brazos Si vos En un bar Vas a Una negociación De una Total También De un De negocio Entrás y el jefe Está todo cruzado Y viste ¿Qué le pido a este? ¿Cómo le entro a este? ¿Cómo le pido? Difícil Y descubrís eso Es el éxito de la vida Piki Es la puerta de entrada A influir sobre el otro ¿No? Influir sobre el otro Esto Es clave Estudies lo que estudies Porque hagas lo que hagas Es la danza del cuerpo Ahí empieza la danza del cuerpo Te cuento Hay tres palabras básicas Ahí Son tres momentos De un vínculo Bueno Si el tipo está así Lo primero que tenés que hacer Es hacer así Yo estoy como vos No vamos a entender Y le importan las palabras Viste Yo digo ¿Qué le digo? ¿Cómo le entro? Eso fue un error mío De falta de práctica Lo que decimos no importa ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es que es buen lunes No, es miércoles Ah, era miércoles Últimamente no sé cómo va Eso se llama espejear Es lo primero que hay que hacer Es espejear Después De espejear Viene la parte Donde Uno tiene que acompasar Que es hacer lo mismo Te moviste ahí Entonces yo también Un poquito Y ahí hay como una danza Una simetría La gente nos ve Nos ve más o menos Igual Se empieza Está a espejear Y acompasar A compasar la danza Y en un momento dado Que también se siente En ese Se llama ¿Qué palabras feas? Todo hace el ingreso Report Cuando hay report András a ver Cuando hay report Pero se siente Se ve Ahí ya uno Lidera La etapa de liderar Entonces donde yo ya Me meto para adelante Y prácticamente Si supe distinguir Cuando hay report Vos al toque Te venís para adelante Y ahí está el tipo Que se abre de pierna Y el otro Se abre de pierna también Sí Tremendo Yo siempre Siempre fui además De Mirá vos Justo en estos tiempos Imposible ¿No? De mucho contacto físico Si Lo habrás notado Cuando hemos estado Por ahí Soy de tocarte Amistosamente De Por ahí Viste Si me caes bien Viste Si no Pongo distancia Aunque no estemos en cuarentena Pero Y se os jodía En una época Mirá Digamos La conquista En estos tiempos Con el no es no Y todo eso Que está muy bien Ha sido Una evolución fabulosa ¿No? De la mujer Que acompañamos todos Pero por ahí hoy Como yo Hacía Por ahí Hace unos años Decía Yo por ahí Jugaba con esto Decía Tenés sucio acá Una señorita En el primer encuentro Tenés sucio acá ¿Puedes decir? Sí ¿No? Este Si Digamos Si hay esto Hay un rechazo Automático Si por ahí Deja la cara Hay una cosa ¿No? De que por ahí Hay química Después Si por ahí Entrás muy en confianza Muy en la charla Haces así Esperá que te saco algo Con No Eso Eso Yo no Perdón Digo Es una Cuando era chico Nos tiraban también Y andás a ver nosotros Nuestro gusto a saliva Yo no recomiendo nunca Bueno no sé Yo Me da como un poco Viste cuando era niño Que te hacían así O decían No mamá Por favor No 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 sé Si se queda Patacazo Patacazo Ahí yo ya no te puedo Te digo Campeón Jamás Pero yo tampoco Lo de las uñas Tampoco hubiera pensado Yo creo que vos tenés más experiencia Y aparte el ámbito de la tele Y en el ámbito En todos los ámbitos Esto si vos Recordiste El PNL Sea Vos querés convencer A un gerente De tu laburo De una idea O para convencer A una señorita O querés vender algo Sos vendedor Y no sé Te laburás en una agencia Y estás vendiendo Si la otra persona Se te cruza de brazos Dicen que cagaste Mínimo está la defensiva Está cerrada No Cerró con esto Yo me acuerdo Yo Hay un recurso Siempre Hoy hablaban Hoy hablaban en Ventita ¿No? Hablaban de la telepatía Claro ¿No? De la telepatía Y de Patricia Sosa Bueno Patricia Sosa Sí Bueno Yo por supuesto Yo creo Yo creo Porque digo No sé A mí me siento soberbio En pensar que Con mis cinco sentidos Percibo toda la realidad Que nos circunda ¿Viste? Siento que O me faltan sentidos O tal vez la intuición Es el más importante Y no está oficializado Digo Llamarle muchas palabras Estás ahí Se cortó un poco ¿Sí? Sí, sí, sí Te vemos perfecto Bueno Recién te dijo alguien Mejoraste la cámara Piti ¿Por qué venías Medio jodido de cámara? Y la conexión Cámara No sabés lo que fue Un papelón con Cococini Pobre Vivo Que hizo con vos Fue maravilloso El mío Nuestro fue muy truncado Pero hasta que Bueno Cambié Puse mil megas Puedo hablar con los Testa terrestre ahora Y tengo más dispositivos No, bueno Te decía En la radio Sobre todo Que hay más tiempo Para desarrollar una idea Siempre trabajamos en Mejorarte y evolucionar Para influir en el otro Pero no influir Negativamente De que el otro Reciba bien tus palabras De comunicarte bien Comunicate bien Mira Cuando yo voy a una escuela De periodismo A dar una charlita ¿Viste? ¿Qué consejo? Sepan comunicarse Pero no solo en el ámbito Del laburo De la vida Con tu pareja Con tu jefe Con una eventual Viste Persona Tenés que comunicarte Clarito Saber Tratar de interpretar La cabecita del otro De la otra ¿Viste? Porque eso te allana Mucho el camino Sí No, pero claramente Y en ese sentido Sobre todo el coaching Ontológico Lo que es la ontología Del lenguaje Se llama Que quiere decir El lenguaje Como algo inherente Al ser humano O sea Somos lenguaje Somos lo que podemos Llegar a distinguir Incluso con la palabra Y te digo que Esa locura Se remonta Incluso hasta la Biblia ¿Viste? Primero fue el verbo La locura esa Como si la palabra Hubiera sido determinante En la creación De uno De nuestro ser Y al fin y al cabo Del universo La locura misma Así que la palabra Es importante Ahí está Los cuatro acuerdos También Un libro muy lindo De cuatro acuerdos De bolsillo Para con uno mismo Que te lo llevas En el bolsillo Sé impecable Con tus palabras No hagas Suposiciones Hacés siempre Lo máximo Que puedas Y No me acuerdo Cuatro Pero porque A mí me tengo Bolsillos chicos Me entraban tres Pero digo Qué importante Sé impecable Con tus palabras Ser perfecto Es difícil Porque las palabras Tienen doble sentido Esto también ¿No? Sí Todas Ahora La gente Ahora Que está acompañándonos Cuánta gente Habrá Con mucho talento Que además A veces te lo dicen Yo no sirvo Para comunicar No me puedo comunicar Me cuesta un huevo Me freno No encuentro las palabras Después se me ocurre Lo que tendría que haber Le dicho En esa charla Así que Practicar 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 Aprender Aprender De los que saben Este Porque Si no estás El problema Es la vida Hay un recurso Muy bueno Que tenía mi hermano Que tiene Bueno Tenemos Perdóname No te tomes nada personal El cuarto acuerdo Dice Tomás No te tomes nada Personalmente Nada Aún lo más personal Aunque alguien te hiera Así Este me la hizo a mí No es personal Este hombre De alguna manera Está confundido O mal enfocado Digo No es con vos La cuestión es con él Bueno Y no hagas suposiciones Sé impecable Con tus palabras Muy difícil Ese Estamos siempre aprendiendo A hablar Y a comunicarnos Y Haz lo máximo Que puedas siempre Está buenísimo Me perdí un poco No sé a dónde íbamos Antes de esto Pero Yo te quería Te quería recordar A ver si vos Este No te debes acordar ¿Cómo nos conocimos Nosotros? ¿La primera vez Que fui a Bendita? No 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 No, no, no No lo guardó Tú No lo guardó Tú Ah, sí, sí Sí, sí Claro, claro Mirá que bien En un hospital En otro hospital No Fue la primera vez Que nos vimos Más atrás Pero Tampoco Hace mil años Más atrás Yo estaba Yo estaba Yo estaba Yo estaba Haciendo un programa De radio En mega De seis a nueve De la mañana Y vos caíste Tipo seis y media Diciendo Al estudio Diciendo Que se te había Que habías perdido La billetera Y que creo que el tachero Venía escuchando Nos venía escuchando A nosotros O que vos dijiste Todos los tacheros Te escuchan a vos Beto Este Si alguien encuentra Esa billetera Caíste al estudio Entonces fue el primer Encuentro nuestro Me acuerdo Tremendo Yo Me acuerdo que Claro Caí en la cuenta Cuando estaba en el programa No sé No sé Qué habría Tan importante Mirá Me parece que venías De cantar tango En una tanguería Y si no es con tu viejo Le pegan el palo Si Puede ser Puede ser Yo frecuentaba Mucho tanguerías Y Y en un momento Lo llevaba el viejo También Claro Cuando andaba mejor Bueno Imaginate Las tanguerías Terminan tal Tango Conocido Por La madrugada Y bueno Si me acuerdo Que Lo importante Que debía tener En la billetera Para Meterme En tu programa Desesperado Casi diciendo Beto Yo sé que lo voy a encontrar El tachero Este lo va a encontrar Vas a ver Alguien le va a decir Y lo va a encontrar No sabía ni el nombre Del tachero Me había bajado La verdad Sin la información necesaria ¿Te acuerdas? Patente No ¿Te acuerdas el nombre? No 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 Solamente estoy acá Para ver si Si en este momento Sucede Si no No va a suceder Nunca Y dicho y hecho No sucedió Terminé cantando El Sensei Y ahí dije Claro Yo estoy completamente Loco ¿Cómo voy a pensar? Bueno Se podía llegar a dar Porque la radio Tiene eso de milagroso También pasan esas cosas Pero había pocas posibilidades La verdad Ahora me acuerdo Tremendo No nos acordamos Si apareció la billetera No nos acordamos No, no Creo que no Creo que no Pero apareció el amor No, no Ahí es verdad Que fue la primera vez Que nos vimos Contá Viste como nos va La vida nos va Yo creo que hay De verdad Una cosa De que el universo Medio que hace confluir A las personas A las almas buenas A las almas jodidas Los jodidos También se juntan Se buscan Viste La gente que hace el mal Y Pero Nosotros hemos tenido ahí Una Una confluencia rara Viste De encontrarnos Ya independientemente De que por ahí Piti quería tocar Algún día En el programa O Che saca un disco Este O por las redes Viste Así como Yo el otro día Mirá A mí me mortifica Mucho no poder contestar Todos los mensajes Que llegan a Instagram Porque La verdad que Hay un número De personas Y a vos te pasará Y a veces O Facebook Me pasa lo mismo A veces Viste Me pongo un sábado Y agarro Facebook Y Instagram Y contesto Todo lo que puedo Igual no llegás Y te mortifica Pero el otro día Miro Y encuentro Un mensaje tuyo Que es como Encontrar Viste Una botella De plástico En el océano Pero digo Había No sé Viste No sé Si esa cosa De que no Las cosas Tienen un orden Pero Pero bueno De verdad creo que Los hindúes Dicen que uno Va armando Ninguno es boludo Los hindúes Uno va armando Su 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 contexto Social Incluso hasta su pareja Con un poco Espejos de uno Viste En general Tu pareja Sobre todo Tiene muchas cosas Que vos tenés Y es probable Que por ahí Vos digas Estoy con una mujer Que no sé Es un poco Violenta Capaz que vos Tengas una parte Violenta dentro Tuyo Viste O una O una hippie divina Viste Si Sabri Justamente Mirá Tiene las dos cosas Es una hippie divina Pero tiene un agudo Tiene una voz aguda Es así Ella Habla En un cierto decibel Y bueno Las tres Acá hay tres nenas Tres Dos nenas Y ella O sea que Cuando hay así Una disputa De algo Es como Un trino Un trino De No sé De Pájaros Increíbles Y después Aparece Bueno Un Shrek Basta El señor Quirafare Basta No se pere más Es un canto Algunos preguntaron Varias veces Acá Dicen que Comente la historia De la ayahuasca Pero Yo la habré comentado Alguna vez Yo creo que nunca No sé si hablé Muchas veces Pero sí He tomado ayahuasca Cuatro veces Tomé ayahuasca Cuatro tomas Y la verdad Dos Al aire libre Y dos Y las dos Al aire libre Con un amigo Oficiando De Chamán Urbano Y las dos veces Que tomé adentro Fue con una Con una Peruana Shipiba Que era Tenía Medía un metro veinte Increíble Parecía Yoda Toda Arpadísima Increíble Y cantaba Unos ícaros Que a mí Un poco Me la bajaban Porque Bueno Yo no Ellos se aseguran También Primero que hay Varios tipos De ayahuasca Debe haber tres O dos O tres Y algunos Son más fuertes Que otros Entonces bueno Seguramente No traigan el más fuerte Para que nadie Salga en bola Por la calle Que no creo Que eso suceda Igual Pero la verdad Ya que estamos Entonces traen Perdón Y aparte Te cantan Para que vos Todo el tiempo Tengas un eje Y estés presente Con ellos ahí Lo cual Es un poco Como esto Las dos veces La pasé mejor Cuando fui libre Por el campo No me lastimé Por supuesto Porque en algún momento Tenés contradicciones Pero Todo se organiza Por decirlo De alguna manera Y fue La experiencia Fue increíble Están en contacto Con la naturaleza Están en contacto Realmente Sos una hormiga En este planeta hermoso Y valorás un montón Una hormiga Que yo no valoraba Las hormigas Hasta ese día Que me quedé 40 minutos Viendo como una hormiga Hacía un metro de distancia A través del pasto Y yo digo Mirá vos Yo tengo el poder De pisar esta pobre criatura Que tardó 45 minutos En hacer un metro Y con qué razón Y hay gente Que por ahí Sí Bueno Niños Incluso Que por ahí Juegan Adentro O sea Come Pero No sé Yo en ese momento Valoraba Lo más chiquito Valoraba la vista Me quedé mucho tiempo Mirando el sol Directamente Y valoraba mi vista Me ponía a llorar Porque la verdad Que mucha gente Muchas cosas Alucinantes Pero al aire libre Disfruté mucho más De día y de noche De noche Igual Cuando surge el tema De sustancias Tipo ayahuasca Yo en la radio Como nos escuchan Muchos pendejos Digo Fíjense De que haya un conocido O alguien Que por ahí Conozca Conozca el palo Que estén en la casa Del tipo Estén en un ámbito No A veces Yo Cuando eran un poco Más chicos Y todavía De vez en cuando Con Franco Le digo Fíjate Fíjate No te subas Al auto De un boludo Que no conoces Que por ahí Es un pistero Que te va a poner En riesgo al pedo Todos nos podemos morir Pero La muerte boluda En el auto De un pistero Viste Y con la sustancia Con alguna Esta por ejemplo Hay gente que quedó Del orto Corriendo Por Avenida Libertador Viste Bueno Pero no hay que hacerlo Incluso en la ciudad Esto fue en el campo De mi vieja Uno fue en el campo De mi vieja Y otro fue en Pontevedra Las mejores veces Que lo pasé Después En estos lugares En esta Una fue en Lanús Adentro de una habitación Y bueno Es una experiencia Que es una liana Que crece en el Amazonas Y se cocina Durante 48 horas En un pozo De un metro Abajo de la tierra O sea Que eso es lo mejor Que hay Es algo que Es de ese ámbito Es tomarlo En un ámbito así Por eso la gente Se abraza a los árboles Porque de repente Bueno Hay una cuestión De vida Que fluye ahí Y vos Sabés distinguir Bien vida Y cuando ves una carreta La verdad que no te colgás Abrazar una carreta Porque la carreta Está ahí oxidada Y es otro palo Viste Sucede eso A mí Es bueno que vos dijiste Alguien que sea del palo No tiene por qué estar Matriculado Pero tiene que ser del palo Mi amigo Es el cantante De los enviados De Tot Un genio Y es un tipo Que se recorrió Todo el Amazonas En moto Y conociendo Y anotando Y escribiendo Sobre las distintas culturas Que hay en el Amazonas Y trajo Dos litros de ayahuasca Y sabés que Nos hizo Tres preguntas Alucinantes Que Bueno La tercera es un poco graciosa Y viene al caso Puede llegar a ser un error Como lo estamos viendo hoy Pero las otras dos La verdad que fueron muy acertadas Nos dijo Primero Una Antes de hacer este viaje Piensen tres preguntas Que van a ser las preguntas Que lo guíen En el viaje La segunda Háganse tres preguntas Bueno Ahora Me olvidé de la primera Pero Ofició muy bien De Chamán Como un chamán Un humano Que nos dijo esto Ah no se molesten Vívanlo solos Eso es muy importante Vívanlo solos Es un estado alterado De conciencia Realmente Y es milagroso Como cambia la percepción Entonces lo peor que podés hacer Es Beto Mirá Beto No No ves En esa hormiga El mundo Bueno No No Beto Lo suyo Vos lo tuyo Los miedos Son los miedos Los que van a vivenciar Y los que van a vivenciar No se molesten Regla número uno Regla número dos Háganse tres preguntas Que lo puedan guiar En la experiencia ¿Qué vengo a resolver? ¿Qué es un problema Para mí? Y ¿Qué tengo que agradecer? Pienso eso Porque son las tres cosas Que me pasaron ¿No? Agradecí al sol Vi en un caballo Que no había problemas O sea yo veía Un caballo Que se quedó Veinte minutos Disfrutando de ser En una meditación constante Y por ahí había una mosca Y se la espantaba Y seguía Y yo decía Ese caballo Claramente no tiene El ochenta por ciento De los problemas Que tengo yo Tenemos el mismo veinte por ciento Tenemos que comer Respirar Y tenemos que tener Nuestra familia cerca Todos los demás problemas No son problemas Y No lo logré En nuestro estado de terapia Tal vez cuando medito Larga Largo Largo tiempo Y la tercera recomendación Fue Esa fue Un poco más de drogadicto Dijo bueno Por favor Si Ven que toman un vasito Y no les hace nada Tengan confianza Tomen otro Porque este viaje No lo van a volver a ver nunca Y tenía La verdad Bastante razón Pero siempre que haya confianza Hubo gente que no tuvo confianza Y la verdad Hizo uno Vivió lo que vivió Fue más leve Menos leve Pero Ahí hubo un autocontrol Alucinante Y este Pibe La verdad que Yo lo puedo decir así Gracioso Y estábamos entre 10 amigos Muy 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 cercanos Muy muy íntimo En mi campo En el campo de mi madre Entonces El contexto era ideal Pero la verdad Pero la verdad que él Es un tipo muy letrado Muy estudiado De todas las culturas Del Amazonas Y de nuestro país Un genio Hernán Está bien Pero por eso digo Los que estamos En un lugar Como el tuyo Como el mío Donde nos escucha gente En el caso de la radio Yo a veces le digo A mis compañeros Les recuerdo No sabés Quién te está escuchando Y desde qué lugar Desde qué lugar emocional Desde qué lugar físico Tentado de hacer Andás a ver qué cosa Y vos por ahí Con una frase La cagaste ¿Viste? Entonces hay que ser Responsable Y si a alguien Le puede parecer careta A mí no me importa Pero digo Responsabilidad Para comunicar ¿Viste? No, está muy bien Recién hablábamos justamente De eso La responsabilidad Y la forma de comunicar De verdad De verdad Por eso Estamos justamente Hablando Hablando de eso Y justo Digo ¿Por qué digo? Hay mucha gente también Y hay muchos casos De gente Que ha salido de adicciones También Tomando ayahuasca Viste Y vos fíjate Que se niegan En Bolivia En Perú Se niegan A llamarle Droga Ellos le llaman La medicina Y es algo Que ellos En su cultura Bueno Hacen tal vez Una vez al mes O una vez Cada 15 días Están mucho más Habituados A ese tipo De meditación O a ese tipo De vehículo Hacia Ese estado A otro Le puede llevar 40 minutos De meditación Profunda Bueno Y hay también Lo que es La tierra Yo vi la otra vez En una charla TED De un médico Muy capo Estaba en inglés Subtitulado Pero parece Que es muy grosso Muy antilaboratorio El tipo Se ve que fue muy grosso Y en un momento Se echó la bola Y se corrió Del negocio Y contaba El tipo Básicamente Decía Todo lo que necesita El ser humano Para curar Los peores males Están en el amazón Desde los mejores Analgésicos Hasta los Hasta los Que destapan Arteria Y lamentablemente Lo están haciendo Pelotas Para plantar Soja Para darle De comer A la vaca Que después Digamos Pero La tierra Viste Es sabia Y parece Que ha dado Todo Para que El hombre Y la mujer Encuentren El alivio Ahí Y la comida Y el alimento Diario Yo te digo Esto es como Un bife Ojo Si Si Yo estoy Ahora La verdad El otro día Hice Un wok De verduras Lo hice yo Con la ayuda Siempre De la dragona Pero Estoy empezando A cocinar Y a cocinar Salo Ojalá Esto se mantenga Si no Va a ser Puro Piripipi 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 Como dice San Pelipo Hoy estaba buscando Algo Porque digo Hoy veo Algunas cosas De Beto Sé que escribiste El libro Me encontré Con un libro En mi casa Tuyo De chistes Un montón De facetas Y una Ya que estamos Hablando De esto De cuidarse Hay una Muy loca Que dice En Wikipedia Después Fijate Estudió Los Las facultades Del agua Y sus usos Y su Algo así Como que vos Tuviste estudios Estudiaste el agua Los recursos del agua Y las propiedades del agua No A veces entra Algún colino Y edita Este Este No puede ser Pero lo del agua Es nuevo para mí No 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 Wikipedia A veces Entras El día que entró Un loco Que Que tiene la capacidad De editar Y te ponen Pity Es un Un Este Un empleado Corroviario Que mató Que mató Estuvo en la cárcel Y salió Depende del día Que de la Wikipedia Es verdad Bueno Dice que sí Como que estudiaste Las propiedades del agua Y sus usos Contemporáneos Y lo bueno Que hace tomar agua Es verdad Recomiendo a toda la gente Tomar agua Entre Fernet y Fernet Como yo La mitad Del día Estoy al aire Y la otra vez Un reportaje Que me hizo Clarín El título Fue La mitad De las cosas El 50% De las cosas Que digo Son mentiras Era el título Listo Porque viste Yo hablo mucho En joda Con un tono Que vos no sabés Si lo dijo En serio Lo dijo en joda Y queda Y por ahí Un día Me escuchó Hablando De que Yo soy un experto En el Hacemos una vez Por semana La logia Del buen gusto Con Martin Bulli En la radio Y nos hacemos Los expertos En música clásica En la nobleza Europea Yo no soy un carajo Pero Siempre Tuve facilidad Para hacerme El que sé Viste Y capaz que un día Alguien escuchó En la radio No, no Yo te voy a hacer Como lo del agua Boludo Y Pero Forma parte También tenés que llenar Cinco horas y media Piti En una Hace poco decías Que En Mirta te pinta Por hacer esa Una voz y una del coco Mienten una vez cada uno Hay que inventarle Cualquier cosa Heavy 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 De estar en cámara Ocho minutos Viste Y que Mirta Le encanta A ella le encanta Si Si Creo que la última Fue la de La de Un amigo Que Que falleció El papá Le dije Un gallego divino El papá Manuel Le ponés Le ponés Pimienta Total Este Y Trabajador Un tipo estuvo al macer Muchos años Había endeudado El papá Así que estuvo Los últimos años Solo Y mi amigo Mirta Sabía Que el papá Había tenido Algo parecido A un noviazgo En sus últimos años Pero El gallego Era muy reservado Y nunca Lo compartió Con el hijo El hijo Un tipo De 40 años ¿Viste? Entonces Este Cuando va Entran a la casa Del papá Este Viste Que vos vas Y No sé Abrís Vas a abrir La casa Persona que falleció Para ver Que quedó Que vas a donar Que le podés Dar Viste No sé Que se hacen Esos casos Encuentra Un celular Chiquito Del gallego Del papá Entonces Lo abre Y mira Viste Roxana Mucho mensajito De amor Con Roxana Del gallego El papá Que había muerto Entonces Dice Mirá vos El viejo Viste Y llama Llama Y dice Mirá Yo soy el hijo De Manuel Me seguís ¿No? Si 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 Yo digo Mirta Seguía Las cosas Y nunca No sospecha Ahí O no le importa Ya dice Estamos olvidiendo Estamos olvidando En general Garpa Entonces te deja Pero no Si sos convincente Viste No lo contás Se cree No no Bueno En resumido A síntesis Este La amante Del padre Uh Me parece Que se congeló ¿Me escuchás? A ver Ahora Ahora sí La llama Entonces Mirá Yo soy el hijo De Manuel Ah ¿Qué tal? ¿Vos tuviste Un amor Con mi papá? Bueno Sí Me gustaría Tomar un café Con vos Viste Porque la quería Conocer Va Y era una chica Transexual Viste Muy grandota Muy grandota Y mi amigo Se quedó Un poco Viste Porque si mirá El gallego En sus últimos años Tuvo Tuvo Una historia fuerte Con una travesti Y Y le remato A Mirta Vos sabés Que mi amigo Este Mirá como son las cosas Los estereotipos Que tenemos A veces Los varones De cierta edad Le dolía Imaginarse al papá En una situación Pasiva Con Sí Es que lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Y sí No Qué loco Qué binario Porque no le jodía Otra cosa Pero Pero bueno A uno le da más Y eso Creo que Hay muchas formas De ser pasivos También Sí Muchas formas Te la regalo ¿Cómo? ¿Y qué decía Mirta? ¿Qué decía Mirta? Digo Mirta Hubo 15 segundos De silencio Cuando se pone La Cuando se pone La servilleta Así Ya Porque viste No puede escuchar No Hablaba Sí Yo creo que esto Si no lo cortás A la hora No se puede colgar Ah mirá Bueno Puede pasar Entonces Puede pasar Esto va a ser hermoso Tenemos que ir Redondeando No te pedí Que cantes nada Porque Me parece que Le hincha la bola El músico A veces Che Cantate algo No Yo soy feliz Yo soy feliz Con todo La verdad que Esto a mí Me hacía Estoy volviendo A los vivos Porque como te digo Tengo dispositivos Y tengo Internet Ahora que antes no tenía Y entonces me colgaba Tuve que tirar Algunos vivos Que fueron hermosos Así que estoy muy contento Gracias La pasamos re bien A vos A vos Siempre es un placer ¿Cuál fue tu época De rock Beto? O sea Vos a quién A quién pudiste ver 80 fue Digamos O 70 ya No Yo en la adolescencia A nosotros Nos vuela la cabeza Nosotros veníamos De Palito Ortega Viste Pero Nos vuela la cabeza Cuando llegan Los vinilos De Deep Purple Y de Floyd Nunca fuimos los mismos Después Del lado oscuro De la luna Y Burn Viste Matching Heat De Deep Purple Que fue lo primero Para mí Lo más importante Que Lo primero importante Que llegó acá Después ya los cassettes Pero Ahí Ahí Y después tuve Mi Pero y de acá De acá Digo De ir a discutir El mejor de acá No Yo estuve Los abuelos Por ejemplo Sí Los abuelos Deben ser los mejores Que vi en vivo Miguel Abuelo Miguel Abuelo Uno de esos Que nacen Cada Millón Miguel Abuelo Ocupando Todo el escenario Cantando Escribiendo Y partida prematura Un poeta Un poeta Un poeta Un poeta Un poeta De Malvinas De Malvinas Viste Y Hasta Piero Estuvo De verdad De Piero Sí Sí Claramente Era De lo que De las letras Reflexivas Piero Pero Fui Fui bastante Amigote De De Papo Porque le hacíamos La ropa Con mi hermano Hacíamos ropa De cuero Y le hacíamos La ropa Riff Riff Otra banda Del recontra Carajo Argentina Viste Mucho riff Tremendo Sí Escucho Ahora Para correr En la cinta Me pongo Riff En obras Pero Ahí se reinventa Papo Viste Que venía De Susi De Prolijo Y armó Una banda Heavy Metal Para los años 80 Que era acá Con los hermanos Peironel Y muy Luqueados Con camperas De cuero Con solapas Rojas Viste Con cadenas Acá Y de ahí También La relación Con Yorio De esa época Claro V8 Tenía V8 O un poquito Antes Claro Estaba Hermética Toda esa etapa Pero por ahí Nos conocíamos De la vida Yo era de Aedo Y él era de Caseros Viste Y yo tenía Tenía en Aedo Un local De ropa De cuero Que venían Los violadores Viste Venían Vanían bandas A hacerse Toda la ropa Sí Linda Linda época Y en Miguel Abuelo ¿Cuándo lo viste? ¿Recordás De haber visto a Miguel Abuelo? Como mínimo Sí En obra Y a los abuelos Por una vez Que fue inolvidable Y después Me acuerdo Haberlos ido a ver A Pinar de Rocha También una banda Del recontra carajo ¿No? A ver si Vamos a hacer una Vamos a hacer una De los abuelos Pero yo estoy Haciendo En la En el En el perfil mío De Instagram Estoy haciendo Me divertí mucho En esta cuarentena Versionando temas De otra gente Si vas para atrás En la parte De la portada Hay unos momentos 20-20 Que todos los días A las 20-20 En mi número De cabecera Generaba una Versión de tema De alguien Llevado al country O al blues Son esas dos Variantes Mayormente Al folk También Puede haber algo Folk Pues me va a fallar La memoria Como siempre ¿No? Estamos En vivo Pero Pero fijate Esta versión De los abuelos Medio country Última Versión De los abuelos Ya con Cubero Díaz En la guitarra Mirá ¿No? Sí Fui a las puertas Del Edén Y encontré Todo muy bien Fui a la casa Del pelado Lo sentí Muy preocupado Fui a la casa De un artista Lo sentí Corto de vista Pasé Por lo del doctor Ay Nunca vi Dato dolor Te quiero así Me gustas Viva Yo no pedí Nacer así Son cosas Mías Te quiero así Te gustas Viva Yo no pedí Nacer así Son cosas Mías Te quiero así Te quiero así Te gustas Viva Yo no pedí Hacer así ¿Cómo sigue? La última parte Es hermosa Esa la cantaba En esta zona En esta zona No hay más luz Me gustas Me gustas Viva Yo no pedí Nacer así Que grande Miguel Por favor Fui feliz Vos te acordás Embelezate ahora Que estás vivo Este mundo era Ya una loquería Vamos Buen día 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 Buen día Buen día Con la guitarrita Un grande Yo siempre Recomiendo levantarse Con ese Mañana Mañana Despiértense Cuando se despierten En este mundo cuarentenoso Y pongan Buen día Día Es un canto A la vida Poesía pura Es una maravilla Y aparte Hay varias versiones De él Y siempre la dice La letra es esa No cambia la letra No Improvisó Es esa letra Y la dice Es diferente Va cambiando Según su estado anímico Que era pura potencia Pero qué bueno El que improvisó La mitad de la canción Que fue el primer Rap argentino Mori Cuando hace De nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirve Mil Veinte horas Al cine Puedes ir Y fumar Hasta morir Con mil mujeres Puedes salir Pero de nada sirve Si uno lo usa Yo me acuerdo Improvisó Que fue uno Uno de los padres Del rock nacional Yo creo que Por ahí Por la Bond Street Anda con Sobre todo Viste Mantiene La caripela De Galán Y Mori Nos hizo Conocidos Como grandes Dicen que fue El primero Que llevó La lírica La buena lírica A España Que cuando él va allá Ya empiezan a escribir Bien Después En el rock Un poco por Mori Bueno Difícil Para mí corroborarlo Lo leí en varios lugares Como que Mori El primero Que cuando se exilia Bueno Empieza a llevar La música Y la lírica Y se empieza a escribir Mejor en España Tremendo Había una canción Que se llamaba Pato Trabaja en una carnicería Que le digo A la gente Que después la busca En Youtube No sabés Que linda canción De Mori Pero bueno Yo qué sé Ahora me parece Que está Un poquitín Desvanecido Lo que llamamos Rock argentino Para mí Para mí Este Hay cosas Muy interesantes En el hip hop Para mí Que tiene una cosa De rebeldía urbana Y callejera Muy interesante Toda esta cosa Barrial Que se está dando De pibes Que improvisan Con una alta Capacidad De rima Y de poesía Y es muy interesante Muy interesante Alucinante Yo tengo ahí Mis artistas Ahí después Para mí Paco Catriel Es de lo que más me gusta Después me gusta Mucho femenino También Voz es indudable La capacidad Que tiene La rapidez Buenas letras Todo Este pibe Trueno También Tremendo Y después La chica También Nati Peluso Es tremendo La voz De Nicky Nicole Es tremenda Hay muchos Hay muchos saliendo Está buenísimo Está buenísimo Y aparte No sé Relativamente La primera revolución Cercana También la isla Tuvo el Indy Cercana Algo que Tiene sus Diez años De gestación En un momento Con los espíritus Con el mató Ahora Bueno Conociendo Rusia Muy bueno también Y sin embargo También a la vez Otra oleada De frescura Que nos trae Ahora de la mano De trap Alucinante Eso es Argentina Y hay lugar Para todo Eso es lo loco También Hay lugar Para todo Hay gente Que Bueno Hasta la pandemia Hasta la pandemia Claramente Todos laburábamos Todos laburábamos Viste ese mito De que no Si toca una banda Se lleva el público De esta banda También Entonces que Bueno Hay proyectos Que son bastante Más similares Y tal vez Son tan similares Que son amigos Ya De ruta De compartir Lugares afines Entonces Se da que Se avisan Por una cuestión De amistad No por rivalidad Pero después Hay para todo Hay para todo Labura muy bien El folclore Labura muy bien El tango Hay lugar Para el Bueno Hasta para el blues Que es algo Que es poco escuchado Y country Bueno en Argentina El country El blues Nunca fue muy masivo Papo tuvo su lugar Y por supuesto La La Mississippi Memphis Y alguna Otra gente Después te pasa Que viste Hay un amigo Te dice Che vení a ver Una bandita De unos amigos Que se tocan En Chacarita Y vas Y son unos animales Viste Algunos músicos De carajo Que vos decís De que depende Es medio azaroso Porque llegan poquitos Vos habrás hecho Ese camino De pelear Hasta que te da bola Una productora Y podés grabar un disco Y te permite grabar un disco Y hacer tu primer showcito Saliendo del Ese del barcito eterno Para los amigos Y familiares Viste Salir de eso Hay tanto talento Viste Por los barrios Pero bueno Viste Muchos se quedan En el camino El tema Y vuelve a disfrutarlo La cantidad de bandas Mejores que Pastillas Que yo vi Que no llegaron Pero no sé La Milonga de la U Me era una promesa Yo disfrutaba De ser De ir a verlos La Milonga de la U Bueno Los Enviados de Todd La banda de este pibe Que te digo Que fue mi chamán urbano Mi hermano Aparte Baterista fundador De las Pastillas del Abuelo Después Él hizo Los Enviados Pero las letras De Los Enviados de Todd Después Poné un ratito Los Enviados de Todd Del disco Ruta Ahora Se acaban de disolver Creo Pero La verdad que ese disco Igual queda para siempre Es un discazo Ruta Y la lírica Es mejor que la mía Yo siempre lo digo Y Y muy Muy rockero Viste No Muchos proyectos Que fueron mejores Que Pastillas Pero bueno También He vivido proyectos Por ejemplo Que ensayaban Cinco veces por semana Y no tocaban en vivo Por cuatro meses Yo decía Pará Tiene que ser equilibrado Del viaje Ellos Por supuesto Nos miraban raros Porque nosotros Ensayábamos tres veces Salíamos a tocar Tocábamos cuarenta veces No ensayábamos nunca Sonábamos como el culo Era una realidad Yo tengo grabaciones Que sonábamos muy mal Pero generábamos La situación con el público Generábamos Otras cosas Y había un equilibrio Entre bueno Ensayo Toque Idea Organización Y la verdad Y fortuna Y suerte También La fortuna Hay que agradecerle Una porción De culo Hay que tener Un poquito De culo También Sí Claro Sí Sí Querido Te quiero Gracias Vamos a agradecerle A la gente Que estuvo acá Que son muchísimos Conectados Los seguidores De este servidor Síganlo a Pity Fernández 20 Que Sube cosas divinas Eso es arte Arte puro Y poco común Por estos tiempos Este Y Véanse el video Véanse el video Que Está bueno Lo hizo Daniel De Vita Lo filmó con celulares En su casa Vos lo viste Como se rapa Deja todo En ese video Sí Sí Lo hizo Fíjate La parte de la mariposa Que hay Es un holograma Casero Me dice Después te lo voy a regalar Para tus hijas Me dice Con cuatro Cuatro tapas De CD Y un celular Abajo Con una mariposa Que Bueno Genera La gran Star Trek La emperatriz Que la podías atravesar Tremendo Si entran A la página A la cuenta De Instagram Del Pity Ahí mismo está La dirección De YouTube El link de YouTube Para entrar a esa canción Que arranca Con un Con un escarabajo Con un autito Un escarabajo Pero parece Tiene una calidad De cine El tema Es un temazo Y no les contamos La resolución Para el que no conoce La canción Bueno Vamos a hacer esto Más seguido Gracias Gracias Que buen panel Estás ahí A ese arma Con Keijero Y Cartania Ahí En extremos Que se tocan Carla Con Nisi Una cosa Warrior Revelación Multifacético En cuanto a lo ideológico A la forma De pensamiento No estamos Nos cagamos mucho De risa Bueno Reencontré Nos Mi querido Te quiero Gracias Gracias a todos Y a todas Gracias por estar